Y aquí está su trompa más peraza y su abandono no es la clave nueva ¡Cállese pariente! Seco el árbol, muy poco se acuerda de las veces que les daba sombra Están contigo por la billetera y resultan ser ellos monedas pues tienen doble cara El león no hace caso de ovejas pues se asustan si ruge la fiera Pa' ser tigre le faltan las rayas Yo los veo arañar como gatas, nada más les das la espalda El interés tiene pies convencieros Hay que ubicar donde radica el traicionero Más ayuda el que no estorba, les me vuelve duele la boca Con dinero baila el perro, verlos bailar Así es como me entretengo El león no hace caso de ovejas pues se asustan si ruge la fiera Pa' ser tigre le faltan las rayas Yo los veo arañar como gatas, nada más les das la espalda El interés tiene pies convencieros Hay que ubicar donde radica el traicionero Más ayuda el que no estorba, les muevo el dedo en la boca Con dinero baila el perro, verlos bailar Así es como me entretengo